Hola, les habla Dalisa Robles, y aquí lo que tienes que saber para hoy martes, comencemos. Bueno, y hay un nuevo reptil en el zoológico de Knoxville, la víbora bufadora se encuentra en el campus de conservación de reptiles y anfibios de Clayton Family. Puedes ver la víbora y otros animales todos los días en el zoológico de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y escuchen, mientras temperaturas aumentan, nuestras mascotas pueden estar buscando maneras de escapar el calor. John Williams tiene algunos consejos de qué debes hacer si tu mascota se escapa. Las mascotas que se pierden y no tienen un microchip se mantienen por tres días antes de comenzar un proceso de adopción. Para mascotas que tengan el microchip, el periodo se extiende a cinco días. John Williams ofrece el microchip por 15 dólares. Otra manera de asegurar que tu mascota regrese incluye ponerle una etiqueta con su nombre. Bueno, y un banco de alimentos en el este de Tennessee indica que están teniendo problemas luego de un aumento en los precios de alimentos. Second Harvest sirve a personas necesitadas a través de los 18 condados. Están pagando 74% más por el pollo. Eso es cerca de un dólar y 33 centavos más por libra. Second Harvest compra su alimento por cargamento de camión cerca de 40,000 libras. El banco de alimentos también tiene 33 camiones. Y ahora mismo un camión cuesta más de 1,350 dólares para llenarlo. Y ahora tomamos una pausa. As a first-generation college student, estaba un poco nerviosa. I knew I would need extra support, but I didn't know where to find it. At Roan State, I have a success coach to help me with every step along the way. Para más información, visita la página roanestate.edu. Bueno, y para más, acceda a WVIR.com y una a nuestro grupo de Facebook Noticias WVIR. Como siempre, les habló Dalisa Robles. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!